¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión seguimos con la colección de los diferentes personajes de Game of Thrones que salieron sentados en el Trono de Hierro. Este ya sería el tercero de cinco que hay. Entonces, anteriormente ya subí a Daenerys y a Jon Snow. Si les interesa verlos porque, no sé, se los perdieron o algo, en la descripción de este video voy a dejar los enlaces a esos videos y a otros más que tengo de Game of Thrones. Y pues bueno, todo lo que voy a mencionar de estos Funkos ya lo hice en el de Daenerys. No quería mencionarlo en todos los demás porque pues van a ser cinco. Tampoco los quise mostrar juntos porque sería un video muy largo. Entonces, pues también son unos Funkos grandecitos y muy bonitos. Entonces pensé que cada uno merecía su propio video. Entonces, vamos a hacer el cambio de toma. Ya lo voy a tener fuera de su caja. Se los muestro en detalle y espero les guste. Bueno, ya tenemos de frente aquí a Tyrion Lannister. Y pues bueno, sobre él no hay tanto que comentar realmente. Como su vestimenta, no recuerdo súper bien. Pero, o sea, en su gran mayoría es como cuero. Lo que más que nada no recuerdo son como las mangas. Pero bueno, suponiendo que todo sea así como de cuero, pues se ve bastante simple su ropa. Nada más se ve que tiene así como muchos dobleces dándole un poco de carácter. Pero, sin embargo, tiene dos detallazos. Este, que bueno, me gusta mucho que venga con su copita de vino ya que es algo muy usual de él. Entonces, pues está bastante genial como que incluye en eso. La otra cosa que se me hizo súper genial, pues es su, como digamos, su pin de la mano, la mano del rey. O en este caso, de la reina. Entonces, esos son los dos detallazos que me encantaron de este Funko. Pero, ya de ahí en más, pues nada más comentar que ahí tiene como su cinto y cómo se ve, pues la hebilla. Entonces, o sea, que el trabajo de pintura ahí se ve como bien, bien delineado. De ahí en más, como dije, no hay nada que recalcar sobre su vestimenta. También, como en el caso de Jon Snow, me gusta mucho, pues que incluyan la herida que recibió también en batalla. Siento que, no sé, que se ve muy bien. Realmente le da como mucha vista a la cara. Y bueno, ya de ahí en más, pues bueno, su barba, su peinado, no hay mucho que decir al respecto. Y de hecho, bueno, aclarar que no es que, digamos, este, o el de Jon Snow o algún otro, este, sea como que feo en ese aspecto. Porque en el caso de Inelis, hice mucho énfasis en que su peinado es, pues, muy genial. O sea, que resalta, pero, pues vaya, básicamente es por el peinado que le hacen y que lo estampan en el Funko. Entonces, en estos Funkos no hay mucho que se pueda hacer. Básicamente, se usa el peinado y así tiene que ser el Funko. Entonces, pues sí, nada más como que no me malinterpreten en ese sentido. Y pues bueno, ya de ahí nada más destacar que está medio chistoso cómo es que se sienta. Como que con, como de ladito en la orilla izquierda, bueno, a nuestra izquierda del trono. Como que una pierna más, este, más arriba que la otra y como que apenas pudiéndose subir. Entonces, eso es un detalle un poquito chistoso nada más mencionar. Y pues bueno, el trono ahorita ya no lo voy a mostrar. Como dije, no tiene caso mostrarlo cinco veces en cinco diferentes videos. Pues ya contando que eventualmente voy a tener el de Cersei. Entonces, eso sería todo. Espero les haya gustado y los veo en la próxima.